Oye amigo, por ahí se escuchan rumores de que Nishiki y le gusta tomar gasolina. Guau, no sabía eso, que loco ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿dónde compra Nishiki y la gasolina? No lo sé, ¿dónde? En la bomba. Se me hace lógico, puedo entender, pero, ¿por qué haces referencias a algo así, que no ves que hay que poner música sin copyright? YouTube nos va a demandar el video. Y a caerse, ¿ustedes no creen que los estoy escuchando y si me gusta la gasolina, ¿algún problema?